El licenciado Javier Martínez, docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Estatal de Milagro, se refirió sobre los malhabidos fraudes electrónicos y nos comenta sobre el mismo. Menciona ciertos consejos a tomar. Generalmente estos tipos de negocios no son bien habidos, por tal motivo generalmente las personas debemos ser bastante escépticos ante estos negocios. Han existido muchos tipos de estafa por medio de las redes sociales. Nosotros como usuarios no debemos de creer cuando nos dicen deposita cierta cantidad de dinero y nos dan los números de cuenta. Inclusive cuando nosotros compramos por internet debemos ir a la fuente de pronto adquirir, no depositar dinero en un número de cuenta. Debemos de cerciorarnos al 100% de que el negocio que vamos a desarrollar es efectivo. Es un poco molestoso esto que nos llegan los correos, también estos mensajes. Estos son los famosos spam que generalmente, actualmente hay muchas personas que actúan ya como hackers y se están especializando en el Ecuador. Y se pueden conseguir estos correos electrónicos. Hay muchas empresas que los consiguen por medio de concursos online, en los cuales nosotros tenemos que anotar nuestro número de cuenta del correo y de esa manera votamos por tal o cual cosa. Es bastante difícil aquello. De igual forma se le preguntó sobre las cuentas falsas en las diferentes redes sociales, a lo que él nos pedía tener mucha precaución. Bueno, las cuentas falsas se pueden crear, pero generalmente existen, la Interpol está tomando lógicamente esta situación y se puede conocer exactamente desde qué IP, desde qué computadora, desde qué lugar fueron enviadas. Y como generalmente muchos cyber y muchos lugares ya tienen cámaras, se puede averiguar más fácilmente. Hay muchas personas que piensan que porque creen que se les pone una cuenta falsa y pueden mandar a insultar, piensan que no pueden ser detectadas. En informática todo se puede descubrir. ¿Todavía no hay entonces una ley que prohíba eso? Una ley directamente no existe, porque de pronto yo puedo crear una cuenta falsa y puedo insultar a alguien, pero de pronto si es que existe la denuncia, se puede averiguar la IP y por medio de las cámaras se puede llegar a descubrir. Exactamente qué persona, en qué cyber, en qué computadora envió esa información. Eso sí se puede hacer informáticamente. Siendo de suma importancia el estar pendiente de nuestra información personal, nos indicaba tomar las precauciones necesarias con cualquier mensaje de dudosa procedencia. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.